La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, arremite contra el comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dice que no sirve para un carajo y que si no quiere darle la cara a la comunidad, que dé un paso al costado. El representante de la Cámara, José Vicente Carreño, arremitió contra el comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, por la inseguridad que se está presentando en esta región del país. Yo soy una persona que mantengo, ayer no vivimos en Arauquita, ayer tarde estuve aquí en la Comuna 3, hoy hago un recorrido acá por el centro de la ciudad, por la Paz de Mercado, por algunos sectores, hablo con los líderes, ¿qué me dicen a mí los presidentes de Junta de la Cámara y los líderes? Así como digo y defiendo la institucionalidad, tengo que decir cosas como la falla que está cometiendo el comandante de la Policía de Arauca, el coronel López. No sirve para un carajo, no habla con la gente, no habla con los presidentes de Juntas, no habla con los EILES, no lo conocen los líderes de Arauca. Mire usted, uno ve por ejemplo el gobernador haciendo buenos esfuerzos por ir a los municipios a hacer el tema de construyendo el plan de desarrollo y no veo el comandante de la Policía acompañándolo a ninguna, entiendo que tenga ocupaciones, pero aquí no necesitamos un comandante de escritorio, allá va siempre el segundo o el tercero al mando. Hoy por ejemplo están en Saravena, no está allá, ayer no estuve en Arauca, en ninguna parte, yo voy a todas partes, a todos los escenarios, yo nunca veo al comandante de la Policía. El líder político aseguró que si la comunidad no conoce al comandante del Departamento de Policía es grave para la seguridad. Si un pueblo, si un departamento, si un conglomerado social no conoce al comandante de la Policía, estamos jodidos. El coronel López, si esto no le sirve, si le tiene miedo al departamento, a la comunidad de Arauca, pues que se vaya de Arauca, que se haga relevar, yo se lo voy a decir al Ministro de la Defensa y al director de la Policía, es un comandante que ni los propios policías lo conocen. Mire, ya hablo con policías de los municipios, no lo conocen físicamente, los ediles nunca los ha reunido, o que me muestre, nunca han reunido los presidentes de junta, los ediles, los gremios que son tan importantes, que son los que necesitan que el comandante lo conozca para que articule con ellos. En eso, también tengo que decir la verdad. Usted sabe, todo el cariño y el aprecio por mi amada policía, todo lo que defiendo la institucionalidad, pero tampoco puedo desconocer realidades. Según el congresista, que desde que llegó el comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, se han aumentado los delitos. Desde que llegó el comandante, el coronel López de Arauca, ha aumentado la cifra en estadísticas de delitos de menor impacto, los atracos, los hurtos, homicidios selectivos, mire usted, desde Arauca no pasaba que se metían a una residencia y duermen las personas. Ahí sí yo le pido al comandante de la policía, al coronel López, que se ponga, se amarre ese uniforme y le ponga la cara a Arauca. A mí me lo reclaman, a mí me dicen carreño. En el pasado ustedes salían. Ustedes saben que yo fui policía. El comandante iba a los barrios, el comandante del departamento, iba el general de la brigada. Por último, indicó que la comunidad le tiene más aprecio al comandante de la Fuerza de Tarea Quirón que al mismo comandante de policía de Arauca. Yo voy a aplaudirle al general de la brigada. Un hombre social, parece que hubiera más policía que militar. Uno lo ve hablando con las comunidades, uno lo ve yendo a los municipios. Comandante de la brigada y al recién ascendido general Tras la Viña. Yo los felicito, la gente, y yo, me duele decir esto, pero la gente le tiene gran cariño hoy a los comandantes del ejército y no conocen al comandante de la policía. Eso es muy triste para un departamento. Yo tengo que decirlo y se lo digo aquí poniendo la cara al coronel. Póngale la cara a Arauca, póngale la cara a los ciudadanos, coronel López, póngale la cara a los líderes. La gente está cansada y la gente le reclaman con toda razón, mi querido periodista. Ahora falta esperar. ¿Qué respuesta le dará el comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Darío López, a las afirmaciones del representante a la Cámara?